Mike Check, 1, 2, 1, 2 I'm a militant lyricist, I'm a villain, a spiritist I've been killing the villages and rebuilding Hey, hola a todos, ¿qué tal? Les habla ExColombia Y aquí nuevamente con un video en el día de hoy Les traigo un gameplay del Call of Duty Black Ops 2, este es mi segundo Gameplay comentado, en el anterior Les hablé acerca de mis opiniones acerca Del juego, si me había Gustado o no, y la verdad es que me Gustó, si no lo han visto, pasen por Mi canal, busquen este video Y sé que les va a gustar mucho, también Este, si son nuevos a este canal Suscríbanse, ya que Pues, yo soy El mejor, el mejor de los mejores Nada, no es cierto, pero pues Me gusta mucho subir gameplays, les quiero dar Gracias a todos ustedes A los que han llegado por primera vez a este canal Y a los que no, pues Gracias por haber estado conmigo todo este tiempo Bueno, les quería Hablar el día de hoy acerca, bueno, primeramente El juego es un duelo por equipos Es en el mapa de Yemen, y me ha gustado mucho este mapa Ya que es un poco grande Y pues, puedo utilizar el francotirador Con mucha facilidad No me tengo que preocupar tanto de que Un enemigo va a estar ahí a la vuelta De la esquina esperándome Como los otros mapas Que son muy pequeños, que uno pues Básicamente no puede correr por el mapa Con Con alegría No se puede mover mucho Ya que casi siempre se van Contra a un enemigo Este por ahí parqueado Por ahí saliendo de una esquina Pero en este mapa Hay muchas, muchas Ventanas Muchos lugares por donde meterse Muchos pasadizos Pero bueno Eso es lo que me gusta mucho Eso es lo que más me gusta de este mapa En el día de hoy les quería hablar acerca De los francotiradores En el video anterior les hablé un poco Pero en este video quiero profundizar más Y lo único que tengo para decirles es que Me encantaron Me gustaron Ustedes no se imaginan Que belleza Que hermosura este juego Para los francotiradores El mejor de todos los Call of Duty Que he utilizado Anteriormente era el Call of Duty 4 Pero este juego se pasó Muy bueno Hicieron un muy buen trabajo Con las armas Especialmente con esta DSR 50 Siempre mata de un disparo Si uno les dispara de la cintura para arriba No da muchos tiros fantasmas Y no da muchos disparos mentirosos Un disparo mentiroso es por ejemplo Cuando muestran la cámara de muerte Con un francotirador Que la bala pues Se da uno cuenta de que no impactó al enemigo Pero de todas formas los mata ¿No? Acá uno si quiere matar al enemigo Pues tiene que dispararles ¿No? En una zona del cuerpo ¿Qué pasa este juego Con los francotiradores? Hay mucho Creo que es diferente a todos los demás Ya que todos los juegos son diferentes En cuanto a francotiradores Por ejemplo El Black Ops 1 Se tardaba demasiado en apuntar Y cuando apuntaba Uno tenía que esperar A que se alineara la mira Para poder disparar En el Modern Warfare 3 No había tiempo de espera Al apuntar Y pues en el Call of Duty 4 Era un poco la espera Era un poco complicado En este juego Tardé más o menos Un par de No sé Un par de De partidas Para así acostumbrarme Al francotirador Pero pues Me acostumbré muy fácil Utilícenlo Se van a acostumbrar Muy rápido Para aquellos que No tienen mucha experiencia Con el francotirador No se preocupen Lo único que les puedo decir Es este Practiquen La práctica Siempre hace al maestro Practicar Practicar Y seguir practicando Es el consejo Que les puedo dar Para que Se vuelvan un pro Yo no soy un pro Siempre lo he dicho Vuelvo y lo digo Yo no soy el mejor Sé que hay personas Que son mucho mejores que yo Yo me considero Un jugador promedio Pero pues Hago el trabajo Creo que hago un buen trabajo Con el francotirador Y pues muchos Me han preguntado Que como hacen Para ser mejores Lo único que les puedo decir Es este Sigan practicando Y se van a dar cuenta De que Después las cosas Van a ser mucho más fáciles También otra cosa Pues Que les quería advertir Es que Unas que fallen el disparo Si tienen a un enemigo Enfrente de ustedes Lo más seguro Es que los maten Ya que no van a tener Una segunda oportunidad Dependiendo del tipo de jugador Si es un jugador Promedio O bueno Si ustedes Hacen un disparo Y no lo matan Lo más seguro Es que los maten Pero si es un jugador Más o menos Este A lo mejor Les den una segunda oportunidad Tal vez La La oportunidad De sacar la secundaria O de hacer otro disparo Y pues a lo mejor Lo Lo maten ¿No? Pero bueno Estas han sido Mis opiniones Espero que Haya cubierto Todo lo De lo que les quería hablar Si se me pasó Algo Más adelante Les estaré hablando Espero que les haya gustado No olviden Darme un like No olviden Darme un comentario Un me gusta Ayudemos a crecer Este canal Ayudemos a crecer La comunidad Colombiana En general Y nos vemos Hasta la próxima Chao